El reporte está inmerso en un proyecto y que busca reforzar el enfoque del ciclo de vida que se ha mencionado en la exposición anterior, por parte de Milagros, en el desarrollo del plan de gestión de residuos sólidos, los llamados PIGAS, en tres provincias del norte chico de la región Lima. Es decir, no es un estudio aislado, sino que tiene, como decimos, el propósito de contribuir a entender mejor nuestras perfecciones, nuestros comportamientos para mejorar a través del sistema de cómo se gestionan los residuos sólidos. La siguiente. Y eso está sustentado en una gestión integral que tenga que ver el ciclo de vida, el conjunto del proceso, que no solamente es el uso en sí de un producto, sino también el tiempo que toma la disposición de él y las consecuencias que pudieran haber finalmente en términos ambientales o no. La siguiente, por favor. El ámbito considerado, como decíamos, son 13 distritos de la parte baja de la cueca de 5 ríos, de 5 cuecas, de 5 valles, en tres provincias. O sea, si está en orden más o menos geográfico, los lugares vienen de Chancay hasta Panamonga. La siguiente. Eso involucra a una población urbana y rural relativamente importante. De las provincias costeras del norte chico, es aproximadamente el 62% de la población del conjunto de la región del gobierno regional de Lima. Es decir, hay una alta concentración correlacional, ¿no es cierto?, en el norte chico respecto al conjunto de la región Lima. Y tenemos también características relacionadas con... La siguiente, por favor. Los caudales de los ríos, de los 5 valles que mencionaba, con determinadas características que están detalladas en el libro respecto a la escasez de la lluvia hacia la parte baja, sobre la temperatura, ¿no es cierto?, que existe tanto mínima y máxima promedio, la nubosidad, la humedad, que son elementos importantes en términos de los residuos sólidos y su degradación, digámoslo así, en términos de las condiciones ambientales que existen. La siguiente, por favor. Como buena parte del territorio nacional, también está expuesto a movimientos sísmicos de magnitud. El más reciente es, entiendo, desde el 1966, desde el 1977 es Reserva Nacional, la loma de Chancay, con 5.070 hectáreas. Y en los bordes del litoral de las puertas hay con frecuencia humedad de costeros, con predominancia de hub y totora de diversas extensiones. Aquí tenemos una en Chancay, en el Medio Mundo, que también es zona de reserva regional, que son varias de las características en relación a esto. Y ahora vamos a entrar rápidamente a una información relacionada al tamaño de la población, y a determinadas condiciones de ello. Como nosotros vemos, la provincia con mayor dinamismo de crecimiento es un barato, en términos intersensales, o sea, la que más rápidamente ha crecido desde el año 81 hasta el año 2007, es Guadal. Si nosotros vemos, por ejemplo, Barraca crece más o menos un 30% en términos gruesos, sin embargo, Guadal crece más o menos un 64%. Si nosotros vemos, en el año 81, Guadal tenía menos población que Barraca, y ahora tiene más población que Barraca, por ejemplo. ¿No es cierto? Que lo que explica es que el ritmo de crecimiento de Guadal ha sido a un ritmo mayor. En términos absolutos, Guadal es la que tiene mayor población, pero el crecimiento de la población es más grande en Guadal. Vale también anotar, que ya no lo voy a mostrar acá, pero ya hay un cambio en la pirámide por edades, ¿no es cierto? La figura típica de la pirámide por edades en el Perú es un triángulo, una pirámide, ¿no? Pero eso ya cambió, ¿no? Porque hay menos niños de 0 a 5 años que niños de 10 a 15 años, ¿no? Porque hay un cambio ya en el número del tamaño de las familias, etc., que va marcando también un determinado perfil demográfico, ¿no es cierto? La siguiente. De aquí en adelante son información respecto a las condiciones de vivienda urbanas, no rurales, solamente urbanas, de los distritos reposicionados de la provincia. Entonces tenemos una predominancia obviamente urbana, pero hay lugares en donde es más importante que otros los lugares rurales. Hay inclusive sitios o lugares en donde es muy poco lo rural y eso va a tener también consecuencias respecto a la transacción del servicio de residuos sólidos, ¿no? Porque en el espacio rural es diferente, obviamente, que en lo urbano estén los residuos sólidos, esto es a tomar en cuenta. Este es el total de viviendas, ¿no es así? El total nacional, hay 5 millones y pico de viviendas en el país y estas son las referencias del número de viviendas que existe por cada provincia, la siente.